Si me miras a los ojos verás que soy como tú Aunque vea las cosas de otra forma y sienta inquietud A veces no respondo y me bloqueo cuando me llaman Me quedo quieto en la cama intentando alcanzar tu luz En ocasiones me cuesta expresar que siento Es una tarea dura exponer mis sentimientos Pero esto no me hace ser diferente al resto Y que lo vean así suele resultarme molesto Sé que soy distraído, que estoy en un mundo aparte Porque muchas veces siento que en este tal vez no encaje Papá y mamá me apoyan, me sonríen durante el viaje Y aunque quiero devolverles la sonrisa no me sale A veces siento que no tengo miedo a nada y soy valiente Y otras veces me aterra tan solo dar un paso al frente Hay cosas que tal vez no logre comprender la gente Pero quien no se ha sentido incomprendido algunas veces Tengo un poco más de la cuenta en empezar a hablar Y eso que me ayudaron y animaron sin parar Recuerdo mi primera palabra, la ilusión de mamá Y aunque me moría de ganas nunca la llegué a abrazar A veces soy muy frío, pero no es porque yo quiera Y por mucho que los quiera no sé transmitirlo fuera Si supieran que yo soy mi vida entera El bastón donde me apoyo, el escalón de mi escalera Cuanto me cuesta mantenerte la mirada O entender lo que te pasa sin que tú me digas nada Cuanto me cuesta levantar cada mañana Y que me afecte en el triple que a ti las cosas cotidianas Pero aún así yo no me rindo y sigo luchando Contra algo que no entienden muchos que me están mirando Repito frases con frecuencia y me irritan los cambios Pero quien no se enfada por algo de vez en cuando Me centro en cosas que otros tal vez no dan importancia Reacciono por impulsos, me distraigo con constancia Si tú también te olvidas de cosas y te hace gracia Porque no te rías conmigo cuando a mí me pasa Aleteo con las manos cuando algo me da ansiedad Es mi forma de expresarme para que me vea papá Yo no soy quien decide el momento para estar mal Llega sin pedir permiso y de igual forma se va En el colegio algunos tratan de dañarme Me llaman bicho raro y más cosas desagradables Aún así yo no suelo juzgarles Es muy triste que no entiendan que somos todos iguales Ojalá mañana al despertarme haya cambiado todo Y dejen de juzgarme o de mirarme como a un loco Ojalá logre arreglarme los días que me sienta roto Ojalá mañana al despertarme no me sienta solo Ojalá algún día dejen de verme distinto Mientras tanto intento salir de este laberinto Donde suelo encontrarme gritándole al abismo No soy tan diferente, tan solo tengo autismo